Bienvenidos a todo el show podcast, episodio número 147, Andrés Eloy, son las 10 y 56 minutos de la noche del día jueves 25 de mayo del año 2023, los extraterrestres todavía no han llegado a la Tierra, supuestamente, sí, supuestamente salió un TikTok, ¿no? Algo así, un viajero, un viajero en el tiempo, el 30 de mayo, algo así, ¿no? Un viajero del tiempo llegó, según TikTok, y dijo cuándo los tiburones de la Guaira van a quedar campeones. Iba a decir la fecha y se fue. No dijo absolutamente nada. ¿Te imaginas que alguien, tú crees de los extraterrestres, Andrés Eloy, honestamente? Sí, claro. ¿Sí crees de los extraterrestres? Claro, es imposible que seamos los únicos en el universo. Qué chimbo sería eso, ¿no? Sí. Ahora, Rondón Lacuña es el mejor jugador aquí en todo el universo. Sería chimbo que los extraterrestres no jugaran mejor. Eso sería horrible. Sería horrible que los extraterrestres no jugaran béisbol. Pero bueno, no sé, 5 de mayo, 5 de mayo, escúchame, 25 de mayo de 2023, estamos a junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos a 5 meses que empiece la LVP. ¡Wow! No puede ser. Un momentico. 5 meses nada más. Eso es nada. Estoy como las abuelas, tengo que decir, el año se fue volando. El año se fue volando, honestamente. Sí, 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 sí. Mira, lo que también se está yendo volando es la Liga Mayor de Besol Profesional. Antes de eso, recuerden suscribirse al canal de Esho Goldens, que a partir de próximamente, no sé cómo explicarlo, pero ese canal va a estar en otro sitio. Tu Esho Podcast va a estar en el canal de Tu Esho Podcast, Show Data en el canal de Show Data, y Catestats en el canal de Catestats. ¿Por qué? Porque luego, en The Show Goldens, van a haber contenido. Bastante cool. Preparar, bastante, hiper, mega cool. Y contenido distinto, de hecho. Sí, contenido muy distinto. Un pequeño resumen de lo que dijo Alexander. Ustedes van a seguir en este canal. Este canal ahora va a ser Tu Esho Podcast, como estaba antes, Tu Esho Podcast. Sí, señor. Vamos a tener otro canal que se llama The Show Goldens, que es lo que tenemos ahorita. Va a haber un canal que está arroba showdata, y va a haber otro canal que se llame arroba catestats. Sí, señor. Sí, señor. Así que nada, cada uno para su casa, y cada uno crear el contenido y desarrollar el contenido bello y precioso que va a ser cada uno de esos proyectos. Pero, mientras tanto, suscríbanse a donde ustedes quieran. Suscríbanse. Véntense a YouTube y suscríbanse a algo. A lo que ustedes quieran. Al primer canal que vean. Al primer canal que vean, suscríbanse y listo. Mira, Liga Mayor de Hijo Profesional, el martes, Cacique de Distrito 3, Guerrero de Lara 2, Marinero de Carabobo, 2 Delfines de la Guaira, 4. Delfines de la Guaira tiene un equipazo, nunca me aconsejé decirlo. Centavos de la Guaira, 1 líderes de Miranda 2. Y Semanas de Aragua, 8 senadores de Caracas, 4. Quiero aclarar, estuvimos en ese juego, de verdad lo intenté, grabé como... Alexandre está testigo. Tuve como media hora tratando de grabar un video de un minuto. Sí. Y tuve mucha mala suerte. Tengo que decirlo, hay buenos bloopers de ese video. Yo no soy tan cruel. Yo soy cruel, pero un tanto como para sacar esos videos. Ah, ¿no lo borraste? No, no, Andrés, yo no borré. No, sí lo borré. No sé si lo borré, honestamente. Y no por nada, pero no sé, capaz se me olvidó, porque sí se le empiezan el teléfono. Pero sé que ese video estaba por ahí, capaz lo borré o capaz no, no sé. Bueno. Pero bueno, Andrés. Si no lo borraste, bueno, vamos a ver si eventualmente se sube. En Show Golders, por ejemplo. Puede ser, sí señor, los bloopers también puede ser. Mira, miércoles, cacique diste todos, Guerrero de Lara 3, Marineros de Carabobos 7, Delfines de la Guayra 3, Centauros de la Guayra 2, Líderes de Miranda 4 y Cenabres de Caracas le ganó a Semana de Jaragua para tener esa revancha del día martes. El jueves, o sea, hoy, o sea, ayer para ustedes y hoy para nosotros, porque sigue siendo las 11 de la noche. Semana de Jaragua 0, Marineros de Carabobos 1, Guerrero de Lara 4 y Delfines de la Guayra 20 carreras. Knockout en el sexto inning. 4-20. Juan Carlos Torres, 4-20, sí señor. Juan Carlos Torres, 7 impulsadas. Qué gallo eres. Sí. Qué gallo eres. Juan Carlos Torres, 7 impulsadas. 7 impulsadas. Ey, Juan Carlos. Él fue el que tuvo la historia increíble en la final con los Leones del Caracas, que estaba en su casa, que no tenía trabajo. Que recordemos que Leones del Caracas perdió a Freddy Fermín, se lesionó a Pérez, se lesionó a Jiménez. Y Juan Carlos Torres fue el que echó el juego de la final y también el juego anterior. El juego de la final, escúchame a mí. El juego para que los Leones del Caracas le ganaran esa final de la Tiburones de la Guayra. Y de hecho, que estaba viendo el resumen de estos días, me dio por lo del resumen del juego. Él dio un rolling para empatar el juego a 6 carreras, si mal no estoy. Me acuerdo, sí. Con 3 en base. Después no es Harold Castro y sacó la pelota, pero Juan Carlos Torres hizo su trabajo ahí. Y, bueno, 7 carreras impulsadas ante Guerreros de Lara. Centadores de la Guayra, 6. Cacique de Distrito, 2. Y Senadores de Caracas, 7. Líderes de Miranda, 7. Siguen jugando hasta ahora. Están empatados, están empatados. Mira, Senadores acaba de anotar. Están en el onceavo inning, 8-7. 8-7 está ganando Senadores y termina ganando Senadores. Pues, cool. Ahora, el equipo de Senadores de Caracas está bajo en la tabla, ¿no? Sí, sigue de último, de hecho. Sigue de último en la tabla. Sigue de último. La tabla está bastante pareja. O sea, básicamente están empatados todo el mundo en primer y segundo lugar. No sé si ya después del día de hoy cambia un poco la cosa, pero sí, está bastante parejo. Lo que sí es que, Senadores, el equipo bicampeón comenzó un poco lento. Ojo, yo no quiero decir que yo lo veía venir, pero digamos que la temporada pasada tenían un mejor rostro. Aunque la temporada pasada tampoco fue que dominaron tanto en la ronda regular, honestamente. Pero sí se metieron en la final y con toda la cuestión de los refuerzos, la verdad es que al final de la final de la redundancia, el equipo de Senadores tenía a Oswaldo Arcia, tenía a Wilfredo Tobar, tenía a José Rondón, que ya sabemos cómo le fue. Ya sabemos cómo le fue a Rondón, a Tobar y a Oswaldo Arcia en la final. Tenían un auténtico equipazo y, bueno, por eso quedaron campeones, ¿no? Pero los dos equipos de la Guaira, cuidado si tenemos una final. La Guaira, la Guaira. Ya los voy a empavar, pero cuidado si tenemos una final, la Guaira contra la Guaira en la Guaira. El derbi, el derbi, la Guaira. Lo mejor de los, claro, el derbi, el derbi. Bueno, mira, clipsito, clipsito equipo en las redes. Vayan a la liga, vayan a ver los juegos en la liga mayores. Es gratis. Es gratis. Se estacionan, si van en carro, se estacionan en el estacionamiento de peloteros. Sí, señor. Ahí te puedes sentar donde tú quieras. Ahí bebidas a buen precio. Creo que dos por un dólar. Sí, señor. Hay bastante comida. También a buen precio, fuera también. Ahí está buen precio, sí, también. Y pueden ver, vayan a apoyar a la liga. Juegos cool de la liga mayor. Y mira, todos, todos estrellamos. Yo, de pana, yo hoy, hoy fue, hoy mismo jueves. No he solido 30 minutos viendo videos de la LVP. Se extraña la LVP, se extraña. Sí, claro. Mira, MLB. Los abusadores marineros de Seattle le ganaron una serie de tres juegos. No, todavía están jugando, están jugando todavía el último juego. Bueno, pero están ganando. Es que creo que están empatados, ya te digo. Ok, entonces vamos a ponerle el dos. Pero ganaron la serie, ya. Seguro ganaron la serie. Está bien, bueno, sí, evidentemente. Si no ganan esa serie, imagínate. Pero los ángeles. Están empatados a dos. Están empatados a dos en el sexto año. Mira. Los angelinos de Anaheim le ganaron una serie. Y no solamente le ganaron una serie. Barrieron a mis queridos, bellos y preciosos Boston Red Sox. No puedo seguir diciendo eso porque eso es de la nación Red Sox. Pero bueno, son mis queridos, bellos y preciosos. ¿Quiere que les diga? Mike Trout hace historia, o hizo historia al pasar a llover y mayo, entre los líderes de cuadrangulares con 362. Cuando yo leí eso, yo dije, este parrón apenas lleva 362 en ron. Si yo siento que este tipo da 40 en ron por temporada. Qué loco. Pero es para que ustedes vean lo realmente difícil que dejar cuadrangulares en Grandes Ligas. Y que este tipo tiene tantos años en Grandes Ligas. Y vamos a decir que apenas, entre comillas, tienen 362 jorrones. Por eso es cuando la gente dice, no, que Miguel Cabrera no era un tipo jorronero, que no era tantos jorrones. Hay que echarle para dar 500 jorrones en Grandes Ligas. Hay que verle la cara. Hay que verle la cara, eso. Otani dio su cuadrangular número 12. Las Grandes Ligas están como raras. ¿Por qué? No sé. ¿El hype de Otani está bajando un poquito o no? Puede ser. No, bueno, ya va. El otro día una historia era que Otani comió unas papitas, ¿sabes? Ok. ¿Viste la foto? Sí, sí la vi, sí la vi. O sea, es como Otani sigue siendo el centro de atención, pero capaz más por fuera de juego, no sé. No sé. No sé. Bueno, a eso lo podemos hablar mejor el martes cuando estemos un poquito más documentados. Ver realmente quiénes son los que tienen oportunidades reales del MVP ahorita. Tomando en cuenta los que quedaron campeones o el que quedó campeón la temporada pasada, que es Aaron Judge. Aaron Judge también se mega activó. Se mega activó. Así que bueno, vamos a ver. Mira, Tampa le ganó una serie de cuatro juegos a Toronto Blue Jays. Paliza 20 a 1 el martes. Vladimir Guerrero fue punchado por el jugador de posición Luke Raley. Y al día, perdón, al siguiente turno, se la sacó con bases llenas. Ahora, pregunta para la gente. ¿Por qué cuando un Tatis Jr. le dio un home run, un tres en base, a un jugador de posición? Con el juego abierto. Está bien, con el juego abierto. Ahora sí está bien eso. Hipocresía. ¿Cambió el juego en dos años? No cambió el juego en dos años. Imposible. No cambió el juego en dos años. Debería existir una regla de... Mira, me rindo en el béisbol. ¿De qué? De me rindo. Entere con el juego. El knockout. No sé si no... Bueno, es que no sé si knockout. Porque, a ver... Es que no sé si knockout, honestamente. Ok, si quieres apurar los juegos, tú implementas el knockout. No, no apurarlos. No, no, claro, claro. Pero, o sea, digo, si la finalidad del MLB es seguir apurando el juego, con un knockout te matas eso también, rapidito. Entre comillas. Sí, claro. Pero el tema es... Bueno, no sé. No sé. Pero, claro, tú vas al juego... Ok, ponte que Blymer, claro, yo no la había sacado todavía. Y Blymer, está el juego 16 a 1. 16 a 1 es un juego remontable. Todo el juego es remontable. O sea, todo el juego es remontable, claro. Pero si tú pones a Luke Reilly a pichar con el juego 16 a 1, tú dices, mira, yo no quiero remontar el juego. Sí, bueno, es básicamente... Me saque los outs para que mi bullpen descanse. Entonces, ya eso... Sacar eso, que ya es una bandera de rendición, no es más fácil decir simplemente, mira, hermano, y si nos vamos para nuestras casas cada uno, ¿sabes? No sé. A ver, Alexander, te invito a que plantees la pregunta. Es que no lo sé. A ver, a ver. Vladimir Guerrero Jr. le dio un gran slam a Luke Reilly. ¿Por qué? Porque el juego estaba extremadamente abierto. Ahora, en un juego tan abierto, donde no hay posibilidad de reacción, porque el manager del equipo que va perdiendo pone un jugador de posición a lanzar, en ese momento específico y en ese escenario específico, se debería plantear un botoncito de rendición. Se rinde el equipo. Mira, ya no jugamos más. No le entres a Pablo. Luke Reilly, que el test está bien. Poncho Vladimir Guerrero Jr., cool para el espectáculo. Y cool también que después se la sacó. Pero mira, capaz se lesiona a alguien. Ahí, en una jugada. Vladimir Guerrero Jr. se lesiona haciendo ese swing. Debería haber algo que limita a los equipos a decir, mira, ¿sabes qué? Vas a poner un jugador de posición y el juego va por 15 carreras. Mira, ya, no jugamos más. Ya, déjenos así. No sé, se los pregunto. A ver qué dicen ustedes. De hecho, me dio risa, porque si ves los videos, el Luke Reilly, cada vez que lanzaba la pelota, así que... Claro, es que también puede ser peligrosísimo. Sí, sí. Bueno, jugar de posición, ¿no? Exacto. Pero igual, sí, está bien. Es que es lo que te digo. O sea, cualquiera se puede lesionar. Claro. Cualquiera se puede lesionar. No se lesionó saltando hoy en día. Ajá. Celebrando. Sí. Se puede lesionar. No se puede lesionar. Mira, San Diego Padres le ganó una serie de tres juegos a los Washington Nationals. Y yo tenía esta pregunta. No tengo los números acá. Mañana seguramente le vamos a subir un post acerca de eso. Pero San Diego Padres tiene el peor averaje cuando tienen corredores en posición anotadora de todas las grandes ligas. Y estamos hablando de un equipo que tiene a Juan Soto, que está reventándola en San Diego en estos momentos. Y nadie habla de lo mal que le dio a Juan Soto. Pero ni Tatis Jr., ni Sander Bogerts, ni Manny Machado, ni el resto del equipo. Odor sí. Odor lleva dos cuadrangulares en diez consecutivos, sumando miércoles y jueves. Pero el resto del equipo, la verdad, es que no está reaccionando ofensivamente. Son el peor equipo ofensivo de la MLB en cuanto a batear con corredores en posición anotadora. Un equipo que tiene a esas cuatro bestias. Ya es fracaso. Ya es decepción. Por parte del equipo de San Diego. Un poco. Es remontable. Sí, claro, es remontable. Es remontable, pero yo como fanático estaría... No te voy a decir ni el Oakland de vende el equipo o cambia el manager, pero sí... Sí, sí, sí diría algo, pues, ¿sabes? Pues tienes en papel uno de los mejores rosters de grandes ligas y... No te está funcionando. No te escucho. ¿De quién es el coach de bateo? ¿Es la culpa? O sea, si quieres buscar un culpable, supongo, pero... No sé, el equipo no hace click y ya. Es mala suerte, supongo. No hace click. Sí, no sé. Tienes 23 y 27. Tienes 23 y 27. Tienes un diferencial de carreras de menos cinco. En casa tienes 12 y 15. En la carretera tienes 11 y 12. Eres el peor equipo ofensivo en cuanto se refiere a corredores en posición anotadora. Y tienes a Tatis Jr., a Juan Soto, al otro, al otro y al traidor que se fue a San Diego y dejó a Boston. O sea, tienes a todo, tienes a cuatro increíbles jugadores. San Francisco está por encima de San Diego. Decir eso ya es un tema. San Francisco está por encima de San Diego y tiene un diferencial de carrera de menos 15. Y San Diego tiene menos cinco. Creo que Oakland tiene mejor diferencial. Es más, quiere decir una cosa. Colorado, que tiene un diferencial de carrera de menos 50. Está a juego y medio de San Diego. Bueno, Oakland hasta la semana pasada tenía una carrera anotada más que San Diego. Bueno, imagínate tú. Está chimbo. Está chingo. Sí, 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 sí. Ahora ya lo de Oakland es una masacre. Es menos 183 diferencial de carrera. Y bueno, todo lo contrario con equipos como Texas. Epa, Texas. Texas tiene un temporadón. Que guau. Igual que Baltimore, igual que Tampa. Pero bueno, vamos a seguir. San Diego, estamos preocupados. Los Orioles de Baltimore, mis queridos, bellos, preciosos, hermosos. Orioles de Baltimore, que me contrataron y luego me echaron como un perro. Pero le ganaron a los Orioles, perdón, a los Orioles, a los Yankees de Nueva York. Te quería preguntar. Una serie de tres juegos. ¿Qué? ¿Llegaste a ir a Baltimore? No, llegué a ir a Baltimore. No llegué a ir a Baltimore. No llegué. Pero fui al Baltimore chiquito, que es ahí en Sarasota. Que está cool porque yo jugué en el estadio donde juegan las grandes ligas en Spring Training. Eso es lo cool cuando tú vas a la Rookie. Es que ese complejo de la Rookie es el complejo que utilizan los jugadores de Spring Training. Entonces, evidentemente, está todo bello, lindo y precioso. Y te trata mucho mejor, pero tienes mejor calidad en cuanto a algunas cosas. Que cuando estás en clase A, clase A fuerte, doble A y todo eso. ¿Quieres saber más de eso? Vayan a los episodios especiales y vean la entrevista con Alexander Labrador. Sí, señor. Un Alexander Labrador, bateador, inclemente. Mira, Colorado Rockies le ganaron una serie de cuatro juegos a los Miami Marlins. Aunque Harold Castro en estos días dio un buen hit para poner arriba el equipo. Harold Castro. Harold Castro es un buen jugador. O sea, sabemos que Harold Castro es un buen jugador. Pero es un jugador que rinde, honestamente. Con Detroit no le fue tan mal. Y está joven todavía. Tiene 29 años, tiene Harold Castro. Tiene 29 años, sí. ¡Guau! Ahora, ¿quién también tiene 29 años? Que me sorprende demasiado. ¿Tú? Odor. Odor también. Sí. Odor, sí. Odor es bastante joven. Es demasiado joven. Pero como debutó tan temprano, tú sientes que es un viejo. Wow, sí. 29 años, ¿no? La verdad, le quedan 10 años. 3-3. Perdón, perdieron una serie de tres juegos contra Milwaukee. Chicago le ganó una serie a los Mets de Nueva York. Gary Sánchez fue designado a asignación luego de tener una semana en el equipo grande de los Mets de Nueva York. Wow. Es una decisión que, bueno, que evidentemente no sorprende a nadie porque, bueno, Tomás Nido estaba lesionado. Subieron a Francisco Álvarez por justamente el tema de Tomás Nido y de que Narváez también estaba con una baja producción o incluso también lesionado. Y, bueno, básicamente firmaron a Agnes Sánchez, estuvieron en AAA, lo subieron a Grandes Ligas, dio un hit. Hay por ahí un video haciendo como que el memoria a Gary Sánchez y es un video de dos minutos, pero lo único que sale en el video de dos minutos es un loop del único hit que dijo Gary Sánchez. Como que, hermano, la gente de Pará no sirve. Pero me preocupa, me preocupa genuinamente, me preocupan dos cosas. Uno, ¿cómo está Catherine Rosales? Porque ella fue la una de las que estaba como que, no, bueno, yo, Gary Sánchez y todo lo que tú quieras. Y lo otro es dónde va a jugar Gary Sánchez porque si lo firma, a ver, por un lado, si lo firma un equipo de Grandes Ligas, más allá de que por una semana todavía puede jugar a Grandes Ligas. Ahora, ¿quién quiere a Gary Sánchez? Ahora, no sé si, no sé. Siento que va a terminar en México. México. El tema con México, yo quisiera, es más, quiero anotar demasiado esa... Esa entrevista con Me llamo Alita. Ok. Ella está en el fildeo. Y ella es una, bueno, periodista y creadora de contenido de allá de México. Vamos a ver si la podemos traer. No, no, al país porque eso no va a salir muy caro, sino al podcast y a Zoom. Para saber ese tema. Porque tú dirías México. Y yo digo, ok, México, brutal. Yo veo a Félix Pérez. Félix Pérez creo que lleva 10 honros en México, si mal no estoy. O sea, habría que buscarlo. Pero creo que lo vi, creo que vi que Félix Pérez conectó el décimo, el sexto honrano. Seguí, 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 seguí a la auto en estos días también. Entonces, hay una de las dos ligas que no es la liga arco, que la liga arco es la invernal. La que empieza en octubre también. Hay una de esas ligas donde se batea... Lleva 10 honrones, sí. ¿Cómo? Lleva 10 honrones. Lleva 10 honrones, ok. Hay una liga que creo que es la de verano, que quizás tiene un poquito menos nivel que la invernal. Pero que ahorita están jugadores como Balvino, está Ali Castillo, está José Rondón, está Cafecito, está Alcides Escobar, está todo ese gentío. Y evidentemente hay jugadores que tiene... De hecho, Eric Leal creo que está ahí también. No sé si está lanzando honestamente. Pero aquí el punto es que si se iría a México, ¿iría a cuál liga de México? Porque yo tengo una cosa. Es la liga mexicana. Es el chico americano primero. Es la liga mexicana. Primero dominicano. Y está la Mexican Pacific Winter League. Tendría que ir a la liga de verano, que es como la que es lo equivalente a... Creo que es como una triple A, creo que es más o menos triple A, doble A, más o menos la liga mexicana. Bueno, pudiera ser, pudiera ser. Bueno, de hecho, Mercedes estuvo jugando en esa liga y no le fue nada bien. De hecho, la dejaron libre. Bueno, Wilson Ramos también lo dejaron libre en esa liga. En esta de verano. No sé nada. Eso fue la semana pasada. Que fue cuando estábamos hablando de que si capaz iba a estar aquí en el draft de la liga mayor. ¿A qué nos falta aquí por visitar? Por a ver, los Mets perdieron contra Chicago. Nada que no hagan los Mets. San Francisco le dio una serie de tres juegos a Minnesota. Carlos Correa lesionado nuevamente. Facitis Plantar. Le duele un piecito, exactamente. Le duele un piecito y hay mucha gente que está diciendo como que le duele un piecito. Luego de que dos equipos dijeron básicamente que le iba a doler el piecito. Sí. ¿Qué les sorprende de que Carlos Correa le duele el piecito, sabes? Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver. Hicimos el episodio de los jugadores más odiados hoy mismo, ayer para ustedes. Y bueno, vean, Carlos Correa es uno de los jugadores más odiados en grandes ligas. No es por echarme flores a mi viejo, pero buen thumbnail. Sí, no, buen thumbnail, buen thumbnail. Podemos hacer una película de eso. Ahora, te hago la pregunta, porque no tenemos, evidentemente, no vamos a poder pagarles a esos jugadores para hacer la película. ¿Quién interpretaría a quién? ¿Quién hace Altuve? ¿Quién hace Ronald Acuña? ¿Y quién hace Carlos Correa era el otro? En el thumbnail está Acuña, Altuve y Chapman. Chapman, Aroldi. Ok, está difícil. Mira, ¿te puedo poner Ángel de Chapman? Por el tamaño, por el tamaño y por la inclusión, ¿A José Altuve es Catering? Ok, ok. No, José Altuve puede sacar los Colón, honestamente. Sí, José Altuve es Colón. Sí, sí, sí. Obviamente José Altuve es Colón. ¿Y Acuña? No, no tenemos un morenito por ahí. No. Medio perro, medio sandungón, ¿no? Coquita. No, Coquita no puede ser Ronald Acuña. Después he retirado. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, no, no. Llegué a escuchar los fráticos weiristas. Y el odio que nos van a echar por ahí. A ver, Acuña. No, Acuña no sé. Es que no sé quién pudiera ser Acuña. No sé tú, supongo. No, no, pero es que yo no me parezco a Ronald Acuña. Hay que, hay que rociarte un pelo. Hay que buscar a alguien que, bueno, no sé, buscamos a alguien para interpretar a Ronald Acuña en la película. Mira, los Detroit Tigers le generaron una serie de tres juegos a los Royals de Kansas City. En Twitter hay una pelea, en Twitter siempre hay una pelea eterna. Por supuesto. Por cualquier cosa. Pero en estos días alguien estaba diciendo de una manera bastante enfática por Twitter y con sus palabras lo que estaba diciendo. de que el contrato de Miguel Cabrera era uno de los peores contratos de la historia del B. Por cómo terminó la carrera de Miguel Cabrera, de que sabemos qué, por las lesiones y todo eso, evidentemente. No fue, no es ni la sombra del jugador hiper mega recontra productivo que tuvo una carrera que, a ver, no vamos a cuestionar la carrera de Miguel Cabrera porque es una carrera de Salón de la Fama. Pero, e incluso lo hemos dicho, esa carrera de Miguel Cabrera es tan buena y tan sobresaliente que incluso con los últimos años, que la verdad es que no han sido los de Miguel Cabrera, todavía tienen números de Salón de la Fama y les sobran todavía números para estar en Salón de la Fama. Muchas personas decían como que, claro, lo que pasa es que él después dijo algunos comentarios como que, bueno, la carrera de Miguel Cabrera en verdad no es gran cosa. Eso sí, ahí sí está peladísimo porque la carrera de Miguel Cabrera es una gran cosa. Pero con el tema del contrato, ahí sí me lo pongo a pensar un poquito. De hecho, yo creo que se lo había comentado a Fernando Crema y todo una vez, pero habría que revisarlo porque, oh, no están descabellados. Evidentemente aquí no estamos cuestionando la calidad de Miguel Cabrera, por Dios. Pero, mira, ese contrato de Miguel Cabrera al final... A Cabrera le dieron ese contrato en 2015, ¿no? 2016, 2015, 2016. Ese fue el tema, ahí empezó el declive. Sí. Por ahí empezó el declive. Claro. Es que si se lo hubiesen dado pelo antes, ahí sí hubiese venido, pero claro, no estoy claro cuándo se lo dan. Pero si viene 2015, debatiarte 3-3-8. No dio tantos honrones, pero bueno, estaba bien. Así como dijo Leo, está bien. Ok, pequeño corte. Ajá, estamos hablando de que Miguel Cabrera viene a debatiarte, ¿desde cuándo? ¿Desde 2015? 3-3-8. Sí. Que ahí fue que le dan el contrato y ahí comenzaron las lesiones, comenzó el declive físico y bueno, ya ahí... Se puede entender, se puede entender el porqué de... el tema de que es un mal contrato, pero... Ahora, porque claro, yo veo acá un 2-9-9, pero fue un 2-9-9 en 38 juegos, que me imagino que también se lesionó por mucho tiempo. En el 2018, en el 2019, batió 2-8-2, que no está ni tan mal, pero dio 12 honrones e impulsó 59 carreras. Ese es el tema. Estás acostumbrado a que Miguel Cabrera sea mucho más productivo que eso, ¿no? Claro. No sé, hay que... no está tan descabellado eso que dice... Sí, bueno, o sea, exacto, el tema del contrato, si lo pones... si te pones a analizarlo de forma crítica, el contrato está chimo para Detroit. Sí. Porque no rindió lo que apostaron que rendiría Cabrera en esos ocho años. Pero X, eso no quita que tenga una carrera de Salón de la Fama, que por cierto, me pasaste una foto, vamos a hablar de la foto que me pasaste. Sí. La foto es Jason Starks, me imagino que es un periodista. Sí, es un periodista, es un periodista. ¿Cómo se puede decir? Jugadores que están camino al Salón de la Fama. Exactamente. En su lista está... como que... seguros, Mike Trout, Justin Berlander, Clayton Kershaw, Mark Schex, Max Scherzer, Miguel Cabrera, Zach Rink y Joey Botto. ¿De ahí sacarías alguno? No te digo que no me gusta Joey Botto, pero es como... o sea, de esos tantos, no tanto Botto, pero para mí Botto es un Salón de la Fama. Ok, pero la pregunta entonces, para ti que me estás escuchando, viendo y no sé por cuál plataforma, Joey Botto es Salón de la Fama. Pregunta. No sé si es Joey Botto es Salón de la Fama. Ahora, en la zona roja, por así decirlo, los que están como que a punto de dar el paso para estar en el Salón de la Fama, Freddy Freeman, Bryce Harper, Dolan Arenado, Mookie Betts, Manny Machao y Paul Goldschmidt. ¿Cuál de ellos dirías tú que no es Salón de la Fama en este momento? ¿O que no sería Salón de la Fama? Creo que concuerdo con todos esos. De hecho, Manny Machao es el que está proyectado... Acerca a los 3.000, ¿no? A los 3.000 hits, sí. Ok, una pregunta. ¿Harper es Salón de la Fama? Mira, este... Harper... Sí, yo digo que sí. Sí. Para mí es Salón de la Fama. ¿Y para ti no? No sé. Ojo, tiene que terminar su carrera bien. O sea, no le puede pasar una amiga el carrera. Ok, ¿le queda tiempo de juego a Harper todavía? Sí, muchachos. Editar este episodio va a ser un fastidio. Sí, va a ser un fastidio, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues yo te dije, vamos a grabar en la mañana, pero tú no quisiste. Yo te dije, te lo dije y tú no quisiste. Así que ahora te la calas. Sí, te la calas. Mira, para terminar, para terminar ya, para terminar ya, están en su camino Shohei Otani, Aaron Judge, José Altuve, Juan Soto, Ronald Acuña Jr. y Gerrit Cole. En tiempo de juego, José Altuve no debería estar en el Red Zone. Porque, ojo. De hecho, me da curiosidad porque la columna al lado dice, regresen cinco años, o sea, como que chequea estos números dentro de cinco años. Y yo siento genuinamente que tanto Acuña como Juan Soto deberían estar ahí. Ok. Porque sí, tienen buenos números, pero todavía le falta. Otani es por un tema de que, bueno, está haciendo las dos cosas y siento que las personas que votan, los periodistas, le van a favorecer demasiado a eso y, bueno, claramente. Incluso, Tani, yo creo que es fácil, le pueden quedar unos cinco años, unos sólidos cuatro o cinco años de buena carrera y ya después o termina, comienza el declive o es lo que tú dices, que se escoge, termina escogiendo una sola oposición. Entonces, para ti, Ronald Acuña Jr. y Juan Soto, hablamos un ratito. Sí, pero proyectan bastante bien. Ok. A mí, o sea, el Tuve, yo lo necesito en el de la izquierda. En el de Rod Song, sí. Claro. O sea, yo no, pero es que no entiendes, ahora, Aaron Judge. Lo que pasa con Aaron Judge, siento que Aaron Judge, déjame ver rápidamente, Aaron Judge teutó tarde. Teutó tarde, sí. Tardísimo. Ahí está el problema de los jugadores con, de los equipos que manipulan el tiempo de juego de los... Sí, señor, mira, Aaron Judge tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho temporadas en Grandes Ligas. Mira, Alexander, si te metes en Baseball Reference, ahí sale abajito. ¿Qué cosa? El número de años que he jugado. ¿Tú decís que tiene ocho? Pero no los cuentes. ¿En dónde dice? ¿Dónde lo dice? Mira, donde dice 162 Game Average, ahí arribita dice 8 years. Ah, no sé, estoy muy cansado para eso. No sé, estoy muy cansado para eso. Ah, sí, claro, ocho años, sí, señor. ¿Tiene ocho años en Grandes Ligas Grandes Ligas? Sí. Wow. Wow. Claro, tiene 39 honrones. Él dio 52 honrones en el 2017. Qué animal. Ya después 27, 27, 9, 39, 62 y 4. Pero bueno. Ahora, ¿sabes qué? Aquí vamos, yo quiero agregar uno más y con esto podemos terminar. Stanton, si quieres búscalo ahí, Stanton Dorito tiene 382 cuadrangulares. Ok. Bueno, es que Stanton tiene 14 años jugando. Sí, 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 sí. Wow. Yo pensé que era reciente. No, no, no. Ok, tiene 14 años jugando y es para que tuviese por lo menos 100 honrones más. Porque en 2019 y en 2020, bueno, claramente en 2020 no cuento tanto, se lesionó. O sea, estuvo lesionado. En el 2015 también. En el 2015 no fue cuando le dieron el pelotazo. No sé. Creo que sí. Probablemente, no sé. 74 juegos jugó en esa temporada. 382 honrones en 14 años. Ya va. Voy a buscar esto. ¿Qué cosa? Mike Trout. Ah, ok, ya. 382 también. Y los tiene en 13 años. No, mentira. Tienen 362. Perdón, tiene 20 menos, tiene 20 menos, tiene 20 menos. Pero bueno, iba. Iba a 13 años. Seguramente le quedan unos 7 años más a Mike Trout en las ligas para llegar a 700 honrores. No creemos que los llegue. Difícil. Difícil. Ha dado 30, ha dado 27, 36, 41, 29, 33, 39, 45, 17, 8 y 40 dio el año pasado en apenas 119 juegos. Esta temporada lleva 12 horas. Gracias, Mike Trout. Bueno, miren, este episodio fue traído a ustedes gracias a Tengo Sueño, a Mimir. Hablamos mañana. Cuídense, nos vemos el fin de semana. Si van a ir al estadio, si van a ir al estadio, tomen suena foto y nos etiquetan. Exacto. Y listo. Y si haces eso, te ganas un cupo para algo que vamos a hacer pronto. Tú solamente confías. Exactamente. Y listo. Te quiero. Chao. Chao. Chao.